Restaurante Los Mil Amores, los más tradicionales y contemporáneos platillos de pescados y mariscos. Contamos con salón de eventos sociales y área infantil y diviértete los fines de semana en su terraza interior. Te esperamos en el fraccionamiento Lidia Esther, casi esquina con Méndez. Restaurante Los Mil Amores, enamórate de su sabor.